¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasó ayer, importante, esta línea de tendencia que pasó, pero esto ya había pasado, o sea, no es algo que sea nuevo. Esta otra línea de tendencia punteada, que ha sido la resistencia, junto con esta otra del canal paralelo que tenemos aquí, la confluencia que decíamos ayer, no ha podido pasarla, y poca leche más. Viendo más indicadores, pues ya sabemos que esta zona que tenemos aquí de Bitcoin, de rebote, pues es la que también se ha chocado con ella. Aquí coincide absolutamente todo, y esa zona, pero vamos a ver, porque nos viene aquí justo, efectivamente, zona de resistencia en este movimiento, y si lo ponemos, vamos a quitar este, y si lo ponemos en este otro movimiento, nos da zona Golden Pocket, efectivamente, por eso está puesta ahí. A ver, ahí, claro, efectivamente, pues clavadito, clavadito. Bueno, así que, de momento, es lo que tenemos, hay que esperar, fuerza de mercado hay, en una hora, además, ha vuelto, estuvimos un poquito en sobreventa, tocamos por arriba, hemos vuelto a recargar pilas, con lo cual podemos volver a empujar. A mí no me extrañaría, hoy mismo, poder romper esta zona y apoyarse en ella, lo que pasa es que viene el fin de semana, ¿sabes? Es lo único malo, hay que ver el gap trading, que nos pueda dejar, prefiero verlo en cuatro horas, vamos a quitar este cibo que ya está, listo. Vamos a ver cómo cierran los futuros, a ver qué tal podemos trabajar con ellos, de momento, manteniéndose en una línea más o menos estándar el volumen, que no es mala, dentro de lo que había antes de que pasara todo esto, pues bueno, no está mal, a ver si ahora conseguimos que, siga subiendo en diario, nos falta volumen hoy, hoy falta, las cosas como son, si otro día está bien, bien, pero hoy falta. Va a cerrar por encima de estos días de centrales, más o menos, pero vamos en línea con ello, y poca leche más. No tenemos más que hacer, justo, fijaros, además, ese cibo como en diario, se ve perfectamente, ha vuelto otra vez, no ha podido, pues eso puede hacer que o lo vengamos aquí, o lo intente por encima de la línea de tendencia, que estaba en cuatro horas ya machacada, vamos a ver, bueno, estar, sí, pero es que en realidad si la colocamos bien, como la teníamos en este gráfico, pues, pues no, no, todavía no. ¿Es que estamos en el buen camino? Sí, este movimiento fue muy bueno, pero es que es lo mismo ahora coger y dice, venga, otras para abajo, para abrir a para arriba, hay que estar preparados para eso, ¿vale? Hay que estar preparados para, oye, lo que yo digo siempre, ¿no? Estar dentro del mercado, si rompemos y vamos hacia arriba, cojonudo. Ahora bien, si resulta que no podemos ir, nos mandan otra vez para abajo, a cualquiera, bueno, esta línea de tendencia, de momento, en principio, no, porque es otro rollo, pero tenemos aquí estos dos mínimos que se hicieron, tenemos este canal descendente, ¿vale? Que tenemos aquí, y al mismo modo, les da por mandarnos al carajo, o simplemente hacer una zona intermedia, como todo canal paralelo tiene, al igual que vino aquí, podría rebotar, pero si vino abajo, entonces puede venir a la zona intermedia y volver a intentarlo arriba, después del fin de semana. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, porque no, como digo, como digo en el titular, una buena noticia no tiene por qué llevarnos arriba, o sea, las buenas noticianas ayudan, de verdad, no lo sé. Bueno, ya veremos. Nos vemos en Twitch dentro de un rato. ¡Chao, chao! ¡Gracias!